¡Ey amigo! Veo que estás muy entusiasmado ¿Qué te traes entre manos? ¡Oh! Es el número de teléfono de una señorita, ¿verdad? Eres un pequeño pilluelo ¿Es bonita? ¿Cuán bonita es? ¡Oye! Tengo una idea ¿Por qué no la llamas en ese instante? ¡Adelante! ¡Sé un hombre! ¡Hagámoslo juntos! ¿Está sonando? Oye, ¿y es al tanto de tus programitas de alcoba? ¿Tú sabes? Eres un poquito apuradito a la hora de amar ¡Vamos! Y ya todo el mundo lo sabe Tu opodo es Speedy Precoz González Además, este es un tanto calvo ¡Oh! Es pergonzoso Deberías sacar todo el asunto ¡Rompe ese papel! ¡Ya mismo! Ni una mujer hermosa se sentiría atraída por un hombre sin dinero Sin futuro, sin amigos ¡Oh por Dios! ¡Y esa cara de foco en celo que tienes! ¡Deberías sacrificarte! ¡Y esos pezones peludos! ¡Oh! ¿Qué tienes ahí abajo? ¡Es una sanguicuela! ¡Oye! ¡Amigo! ¡Amigo! Creo que estuve un poco duro